Hola, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy buscaremos tesoros en la tienda de prichos. Voy a llevar uno, dos, tres, de Baby Yoda. ¿Sí todos son de Baby Yoda? Sí. ¿Y qué más hay? Hay botas de Baby Yoda también. Botas, termos, el camino, el éxito es la actitud. Ándale pues. Ándale pues. Cucharas, ahorita que no hay agua. No hay agua en Acapulco. Este es popote cuchara. Ay, aquí están estos que son para los hielos. Pero quiero hacer unas gomitas. No hay de otro. Pongamos una más grande. Popotes cookie. Ay, mira. ¿Qué son la agenda? No sé. Libretitas. Libretitas, lapiceros. Stickers. Agenditas o libritos. Post-it. Lapiceros. Ah, un mantel. Mantel. ¿Y este qué es? Dice plastilinas. Marca texto. Bolsas de regalo. Otra bolsa. Otra bolsa. Globos. A diestra y siniestra. ¿Y esto qué es? Ay, ¿qué es esto? Folder. Ah, estos son para congelar. Los metes al congelador y son para enfiar tu agüita. Pero ya, este, no son hielos. O sea, son plásticos. Saca punta. Este, este supongo que es para agarrar el helado y servirlo así. Este está bonito. Este está cooking. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ah, les voy a decir que los globos. Globos de todo tipo. Aquí como para, como ferretería. Cosas. Velitas. Este, lamparitas. Pilas. De todo. De todo un poquito. Para el carro. Ay, aquí hay un banquito. Banquitos chiquitos. Este, recogedores. Y aquí que hay. Limpiador de brochas. Está bonito. ¿Qué más hay aquí? Aretes. Pinzas para sellar bolsas. ¿Qué es este? Para rellenar good case. ¿Para qué dice accesorio para tu celular? ¿Qué es esto? Notas. Notas grandes. Lapiceras chiquitas. Este, efecto globo. Dice. Ah, mira. Estampitas. Bellotitas. Para guardar algo. Miki, ¿para qué sirvas tu helado? Está bonito. ¿Y este qué es? Juguete para tu mascota. Para el perrito. Este destapador. Para los refrescos. Ay, hay muchas cosas de amprichos. ¿Qué más hay? Aquí para el perrito. Ya no tengo perrito, pero hay muchas cosas aquí para el perrito. Este, trastes. Ropita. Cepillos. Un hueso. Bolsitas. Ay, mira. Estas alcancías para recuerdo de... Yo creo para los novios. Bautizos. No sé. Alcancías. Estos son bonitos. Más alcancías. Están bonitos. Este, ¿qué es? Soporte para celular. Aquí hay otro para celular de Baby Yoda. Hay muchos amprichos. Bolsitas para las monedas. Reloj. Este, ¿qué es? Para que pongas tus notas. Libros de minions. Este, papelería. Mini libros. Este, para que cuentos. Cuentos también hayan prichos. Porque también leemos. ¿Por qué no? Y aquí hay pincelines. Marca textos. Aquí todo de papelería. Como tipo sharpie. Estas pinturitas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es? ¿Qué es? Vaporera, dice. Vaporera. Juego. Juego. Juguetitos. De plástico. Todo tipo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De este lado tenemos los botes para el agua. Pelador. Oigan, yo voy a venir a sortirme para la cocina porque casi no tengo muchas cosas por ahorita. Tijeras para la cocina. Cuchillos. Este, exprimidores. No me acuerdo cómo se llama. Ah, está como miserable. No me acuerdo. Este, ¿qué es? Cortador para pan. Para los botes de vidrio. Este. Ah, aquí hay palitas. ¿Este qué es? Un cortador de pan, dice. Para hacer cupcakes. Para rebanar la pizza. Tablitas para picar. Aquí hay para los hielos. A ver, aquí otra cosa nos vamos a llevar. Jarritas. ¿Qué más? Trastes de todo tipo. Coladores. Cucharones. Está bonito este cucharón para el agua fresquita. El agua fresca. Ay, miren esos vasos de vidrio. Es un vaso de nupi. De miki. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más? Dulce. Tipo dulcero. ¿Qué más? No, si lo quieres. ¿Qué más? ¿Y aquí qué hay? Ay, los Orbi. Esto es Orbi. Velitas, inciensos. Capelería. A ver, aquí está como macetitas. Se ven bonitos. Oh, está cookie. Ah, miren estas de madera. Estas de madera. Vamos a llevarnos una de madera. Es como para voltear. Yo creo que este. Le damos este. Y ya es todo. No se les olvide que todo cuesta 22 pesitos. Adiós, nos vemos pronto.